El primer barril y hago el mapa. Estamos grabando. Vale, no, ya salimos. ¿Cómo no? Me superé un recuerdo de ese sitio para volver a entrar. Los guardias no se están mirando ya. Ya no me miran. Yo estaba disimulando un rato. Tenemos que volver a entrar. Si pretendes que nosotros, con una de las torchas, pasamos muchísimo. Entramos nosotros primero y después yo. A ver, no, es una zona que está disimulando. Simplemente lo han visto y es como... Venga, volvemos. Vale, que volvéis. Entráis todos y nos... Vale, cuando entráis, la única marca que no tenéis es seguir. Vemos esta en la antorcha y era... No es todo. Estabamos... Las antorchas siempre iban para caleas para arriba. Muy mal. En la izquierda. Vale. Pues ahora puedes seguir a la derecha o a la izquierda. Izquierda o derecha. Venga, izquierda. A una banda. Giras a la izquierda. Giras a la derecha porque no puedes hacer otra cosa. Puedes ir a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. Busco. 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 Y... Joder. Nada, no encuentro una puta mierda. Haces una marca en la pared. ¿Hemos girado a un lado? No. ¿Que aquí en un angustio que me he perdido? A ver. Me busco a mí mismo. Vale, giras a la izquierda porque no puedes hacer otra cosa y sigue recto. Puedes ir a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. Es por los lados que no hemos ido. Vas por la izquierda y cuando giras a la izquierda y solo puedes girar a la izquierda te fijas que en esa esquina hay una X. Hay una X. Hemos tomado vuelta aquí. Cuadrada. Porque como para allá. Para la derecha. Y podéis seguir recto. Vale. Seguir recto y veis un camino a la izquierda y otro a la derecha. El de la izquierda está marcado y hay una torcha marcada. Me duele los pies. Y el pata derecha no está marcada. A mí también por la derecha. Paso a la derecha. Tira a la izquierda. Tira a la derecha pero no puedes hacer nada. Vas a la izquierda con la izquierda. Tira de la derecha con la izquierda y otro. Es importante. Busco. Ya no sé con qué lado tirar. Mi regla es tirar siempre con el mismo. Porque si te ha salido todo tirada mal, ahora te tienes que salir con el mismo. 21. Vale. No parece que haya ninguna trampa. Hay un mecanismo en la gana. Es tira de la torcha. Tira. ¿Tienes mal luz? Tira para escuchar. Haces clic. Me cuento. Oyes como un ruidito de una campana. Me acerco más. Pero no pasa nada. ¿Se ha abierto una puerta? No. Ha tirado una antorcha y ha reído así de súper lejos una campanita. Una campanita. Una campanita. Vení. Debajo de la antorcha dibujas una campana. Eso que quede grabado como que del estilo que yo con mi hermano. La bola. Vale. ¿Qué hacéis? Pues vamos por el camino. El mismo. Yo no sé. ¿Por qué pienso que abajo es una señal? Ya que hay alguien más. De igual. Vamos. Me voy a matar. Vamos. Con cuidado. Vale. Hay... No. Es decir, volvéis para atrás, ¿no? Está atrás no lo vio. Claro. Es una pared. Es una pared y una antorcha. Ha tirado la antorcha y se ha oído. ¿Pero dónde? Bueno, lo ha oído la otra porque estaba pegado a la... A la letra. Se ha oído algo por ahí. ¿Con ahí dónde? Debra de la pared. A coño. Vale. Ah. Abro la pared. ¿Cómo la abres? Miro cualquier cosa y la empujo. Trece. Trece. Tapato. Tapato. Trece. Y con la palabra puerta... O sea, creemos que podemos pasar la pared, que es una puerta. Pulse aquí. Intento yo. Estoy apretando así la pared. No, no. No encuentro nada. No encuentro nada. Es como si movieras una puerta. No puede. O sea, David nos dice que al otro lado escucha una campana, ¿no? Lo escuchamos. Lo vemos. Sí. Lo veis empujando a la vez. Pues tú a escuchar. Aquí tiene que haber algo. Es súper extraño. Escucha una campana y... ¿Cuántas veces lo tocas? Una torta. Ah, sí. Venga, pues toco dos veces la torta. Ahora ya poned el oído y lo escucháis. ¿Lo escucháis? Tirad todos por escuchar. No, ya no. No, pues si lo oigo, sí. Si lo oigo, sí. Ahora sí. Cuatro. Diecinueve. Quince. ¿Cómo oyes? Y oyes un murmullo. No sabes, no entiendes la palabra. Yo no escucho nada. Te escucho muy bien. Te escucho. Te escucho la gente hablar. Te escucho la gente hablar. Te escucho la palabra. Te escucho la palabra. Te escucho la palabra. No tengo bombas, ¿no? Te pueden meter water, te pueden meter water. Te puede meter water. No es la brecha. Como si no es posible. Te apagate el mitre. Pero tío, ¿cómo puede escucharse ahí y...? No qué sé. Yo tengo miedo. Había otro camino pero ya estaba aterrado, ¿no? Por el otro lado. Lo tenéis todo. Por esta zona está todo marcado. Todo. Como vos lo tenéis probado. Espera, espera, espera. Ahora le doy la trocha cinco veces. Mira, por escuchar. ¡Dios! A ver, tío, yo no oigo nada. Diecinueve. 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 ¿Oís eso? Es... Emosen. ¿Para ver? Tirad por escuchar. Es Emosen. Es Emosen. Ya de son cinco... A ver, esto no escucho una mierda. Sé lo que quieras. Siete. Juanmi, escuchas pasos. Veinte. Viniendo. ¿Para dónde? Desde la puerta. ¿Para ver? La pared. Ah, vale. Puerta. Lo llamo puerta. Es que es una puerta. Saco el arco. Por si acaso. Me escondo. No te puedes esconder. Es que la pared es así. Me escondo arriba. Con las patas así, con el arco así. Sí. De repente veis. Me ponemos en guardia. Hago carga. Cuando se va abriendo la puerta, veis dos ballestas y una pistola. No sabéis lo que es. Yo estaba preparado así. Y veis, pues eso. Ya hemos muerto. Al tío ese y dos ladrones. Bueno, dos ladrones. Bueno, dos ladrones. Y digamos que hay que morir. Sí, fin de la partida. Y se acabó. No, el tío os dice... Oye. Hola. Espérate, espérate. Es que esto lo tengo en una partida mucho más adelantada. Ah. Son de nivel 18 y son de 2. A ver. Yo lo mato, eh. Es como, bueno, tenemos que dejarlos vivir. Todos en contra. Veis, al tío de la capucha, con dos boletas suyos, llevan ballestas pesadas. Es decir, los están apuntando así con rosas, con dedos. Y el tío nos ha apuntado a una cámara. Y dice, anda, pero si son mis negociantes favoritos. ¿Qué tal os va? No es tan un trato. No es tan un trato. Pues aquí de paseo, ¿o? No es tan un trato. Veo que estáis discutiendo cosas nuevas de mi ciudad. ¿Para tu ciudad? Me acojo. ¿Para? ¿Para mi ciudad? ¿Para mi ciudad? Soy yo. ¿Qué bien te sabes? Todos esos altunes los he hecho yo. Me sonaba al tío este, ¿no? Te suena un montón. Te suena un montón. Me estoy pensando, amas. Me acerca ahí, si. De hecho, te fijas que él sabe quién eres. ¿Sabe quién soy? ¿Mamá? ¿Por quién eres? Porque ahora soy yo... ¿Queréis pasar? ¿Queréis tomar algo? Hombre, si nos quita la palleta, creo que será un poco más cómodo. Vale, vosotros tenéis que soltar huevos. No, uno de sus compañeros os quita. ¿Todo más? Vale, le doy el arco. El arco y todo lo que tenéis. ¿Quién escudo? Vale, pelotas. No lo puedo hacer. Pesa, pesa. A lo mejor vienen más tíos. ¡Coño! Aparecen los mayordomos y todo. Pues nada, tiramos por delante. Ya está dentro. Ya está dentro. Esto creo que lo borré porque era una cosa que no tenía pensado. No, la explicación de lo que era el sitio este. Vale, pues cuando entráis en el sitio este... No, no. Cuando entráis en el sitio este veis una habitación súper grande, ¿vale? así en plan redonda. Toda de piedra. Hay montones de estanterías. Con muchísimas cosas de valor. Hay una montaña con oro y cofres en el suelo. Y hay unas cuatras, ¿no? Por ahí. Me gustaron. Al fondo hay como una mesa de madera, un escritorio y una silla. Y el tío este de la capucha se sienta, pone los pies encima de la mesa y se lo pone casi. Yo le digo, ¿por qué nos invitas a entrar? Porque ya sabéis dónde está este sitio. Bueno, eso creéis. Bueno, yo le pregunto... Esta mañana nos han robado una cena. Soy por supuesto que nos ha ido robar la cena. Ah. No notas tu piedra. Dice, hemos robado unas cuantas cosas. A ver, enseñadme el botín de hoy. Y pierdas un montón de bolsas, de monedas y tal, monedas no sé cuánto. Y entre ellas está vuestra bolsa con la piedra adentro. Porque no la notas. No la notas. Vemos la piedra. Ah, no, vos la has inhibido. Mágicamente. Vemos la piedra que traéis. No, está la bolsa. Bueno, reconocéis la bolsa. Me alegro de iros un poco caldo. Ah, esto. ¿Hablo la bolsa? Esta es la piedra. Solo estaba la piedra, ¿no? Si, si. Pero habla, pero no la notas. A ver, un momento. Se ha vuelto loco. Se ha pegado las bolias. ¿Y cuándo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nada, no me pasa nada. ¿Por qué no podemos hablar? Si podemos hablar, te está hablando. ¿Qué es el tío? ¿La piedra ha vuelto un tío, la piedra? No, no. ¿La piedra habla o solo te lo dice a ti, telepáticamente? En teoría, puede hablar. ¿Y puede hablar? Pues telepáticamente no puede hablar. Y tú con ella no puedo. Ah, habla en voz. Solo puedo hablar en voz. No, puede hablar en ambos. No, pero que ahora solo puedo hablar en voz. Ah, pues, no sé. Debe haber algo. ¿Qué ha pasado? ¡Anda! Si eres un cristal biónico. Dice el tío de la cabeza. No vas a poder utilizar tus poderes aquí. ¿Por qué? Porque tengo toda esta zona en mi vida. Si no, ya me habrían encontrado. Ah, a ver si... Ya, 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 ya. ¡Ajá! ¡Anda! ¿Por qué robáis? La albertía por avisar. El tío de vos. Estoy llegando. 23. Te fijas que llevo un tatuaje de una sorpresa. El tío es bien. En el brazo. ¿Dónde está mía, no? Está por ahí, quedado. Pues la locura está. Hay un montón de gente. ¿No te parece algo sensato? No. ¿Por qué hay cuanta gente? Hay bastantes ladrones. Y están todos los demás. Vamos, que... Tu personaje piensa que no te acercarías ni a la... Es imposible. Es una locura. Es una locura. Mataría a tu personaje y a él de ellos. Todo. Vale, no me parece sensato. Pues... Mejor. Que soy un premio, guapo. Vale, ¿qué? ¿Tenéis alguna misión o...? Estoy muy enfadado. No, sí, yo... Y él lo nota. No te parece enfadado. Ah, ¿me has visto esto? Te lo enseño. ¿Cómo no? Descarada, también. Vale. Quiero que me digas quién es. ¿De qué me conoces? Un bravo. Ahora, ahora que pone un gesto con la cara, te recuerda a uno de tus ex compañeros de clan, que por lo que parece traicionó a tu clan. Ah, vale. Pero uno del clan de la estrella y el de la... ¿De un coheso? Sí. Pero yo no recuerdo quién es. Entonces dice que no te voy a decir quién es. Bueno, yo... Me interesaba... Me interesaba... Si tu memoria te falla, no es culpa. Maldito seas. Uy. Eso no es. Maldito seas. ¡Maldita sea! Porque queremos hacer dinero. No hay algún entorno injusto. Pero si quisiéramos hacer... Si tuviéramos algún motivo oculto, tampoco te lo diría. ¿Qué queréis de nosotros? Nada. Habéis descubierto mi... Mi besta. Aunque se lo dijeras a la guardia, no creeríamos. ¿Viste? Me va a decir muy bien. ¿Qué ha salido? Pues nada, no puedo verlo. Necesito que os quedeis dormirnos. Estábamos limpiando todas las marcas que habéis hecho. Bueno... No me acuerdo de todo. No os preocupéis. Tenéis unas oligas justo aquí al lado. Es la de la... La que habéis salido. De la zona noble. Ah, vale, sí. Y cuando salgamos... Meniclar. Y volvemos al tra... Y nos perdemos una vez. Mierda. Vale. Dice... Bueno... Si nos importa, tengo cosas que hacer. Más chao de aquí. Os devuelven todas vuestras armas y vuestras cosas. Qué majo, eh. Vale. He intentado matar dos veces, pero... Vale. Salís. Pues nos vamos con la tocha. Salís. Nos vamos. Vale. Bye. Pero me queda con la cara de todos. Vale. Tenéis que seguir... Bueno, os acompañamos hasta el... Hasta el sitio ese donde la puerta... Y ahí os quedáis. Y salís a la ciudad. A la zona rica. Otra vez. A mí me vengan otra vez los guardias. Bueno, nos vamos. ¡Qué haces ahí, coño! Justo cuando salís... Es decir, sales... Ves a un mago. Delante de... Bueno, un tío o un mago. ¿Me has visto? Sí. Mira. ¿Me has visto salir? Hola. Hola. Somos varios. Salgo y... Sí. Ellos salen. No, no sigues. No te vengo a pasar. No te vengo a pasar. No te vengo a pasar. Vale, salimos. Vemos al mago. Lo reconozco de algo. No. Tiene una capucha. No te vengo a pasar. Puta madre. ¡Nombre! Te hace así delante de la cara y tira... Voluntar. ¿Pero puedo tomar más delante o no? Me haces... Me cago en la leche, tío. ¿Te has visto montar el tronco, tío? 19 más 4... 23. Ves que está intentando entrar al tronco. ¿Que lo evito o me con la opción? No, me lo evita ese. Hace eso. Será mejor que no lo fuerces. No tengo todo el día. No tengo todo el tiempo. Ya. Pum, 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 pum. O se lo va haciendo. De este día. Ni la que. Hemos perdido la experiencia, ¿eh? De pasear. Cuando salís de la sugestión, no veis a la tío. nos acordamos del tío no, os acordáis que había un tío con una túnica no sabéis que hacéis es lo que iba a decir bueno pues vamos a buscar la marca otra vez estamos buscando ¿qué día? me acuerdo que la he recuperado no, eso sí que me acuerdo no sabéis nada no sabéis nada del plan del cristian que os roben la gema no, pero antes de que nos robasen la gema pero por donde no cuando me la cogen la gema no, no, todo eso todo el plan de hoy se ha borrado todo yo pienso que día es voy a llamar a mi carpool y pregunto que día es hoy yo voy a ver ¿es de día de noche o qué? es de noche pues nada nos robamos la pata no te casemos aquí y por eso yo os voy a jugar donde estoy bueno, si estáis en la zona en la zona de Rigo pues nos reunimos mañana es un día muy extraño es un día muy lamentable pues nada nosotros lo hacemos aquí y todos soñáis con este tema de las alcantarillas las marcas y tal pero no le dais importancia yo algo así me veo el moratón mi tiza está gastada y mi tiza está gastada ¿y a mi piedra? ¿no te recordas el lodo? ¿no? esta conectada a tu mismo ¿y ad vorba mi piedra también? ahora en 4 tío es un main black tío es un main black no lo despertamos ¿no? ya me per caso si mi tiza está gastada después de tener el suelo ¿Quién me ha violado? ¿Quién me ha violado? ¿Puedes pensar que tiene un morado ni que es raro? ¡Tío, me han violado! ¿Quién me ha violado? Entre que sueño por teragüe de gero sister y que tengo tizas que las uso por la noche porque soy sonáculas, tira si mi cuarto está pintado. Está en mi pala, tira. La tinta está en mi pala. ¿Me noto ahora? No, eso me la pierde. Notas que tienes las piernas cansadas. Parece que han dado unos dos. Bueno, ¿qué hacéis? Vais todos los... Hablamos en la taberna. Hablamos rápido y llegáis a la taberna. Estáis todos en la taberna en la mesa. ¿Os suena esto? Tengo un Dejavi, tío. Tíos, tengo un Dejavi. Yo les digo, tíos, me he despertáis y me he visto y no sé cómo me he hecho esto. De repente todos os viene un texto de la mente... ¡Flashback! Un flashback en el que Albert se cae del foso. Otra. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas, qué? Yo también me acuerdo. Tú te acuerdas de caerte. Yo debería tener la mente menos borrada. Porque lo he resistido. Qué extraño. A ver si me he vuelto a soñar lo mismo. Me estoy perdiendo. A ver. Acabo de ver que el Albert se cayó con un... Me da la sensación de que he vivido esta sensación de que además... Me parece que se ha caído por un foso. Eso es lo que he visto, que se ha caído por un foso. Yo he tenido sueño súper raro de que iba con unas... De estas haciendo pintas radiadas de una pareja. ¿Tienes tiradas las manos? No se ha caído por un foso. No se ha caído por un foso. No se ha caído por un foso. Me hacéis falta hablar. Ni hacer falta que lo llevo a uno. He algo nuevo. Me he hecho una robot. Y... Marta. Me he hecho una vez. Lo he leído otra vez. Sí lo de cada día porque no lo cambian. Y puedo ya. Mira por concentrarlo. Veis al Juan mío así. Me da la cabeza. Está bien. ¿Que salto? Y ahí como creo que a ti. Bueno, ¿qué hacéis? Yo digo ir a investigar el robot o ir a investigar las marcas ¿Qué quieres ver? Yo tengo una cerveza ¿Cuántas pelis ya tenéis? 2.650 ¿Y son 3.000 para subir a nivel 3? Sí, creo que sí Pues venga, subiros a nivel 3 ¿Qué quieres? Os voy a regalar esta experiencia por el tiempo que habéis perdido aquí en hacerme... ¡Por inútiles! Eh, les hemos hecho improvisar No, tenías, tenías Pues nada, pause para... Yo no en la elección y yo en otra... Solo puedes tirar a la izquierda si te fijas que en esa esquina hay una X Hay una X ¿Qué modo no he vuelto aquí? Por la verdad ¿Y podéis seguirme? Mi regla es tirar siempre con el mismo porque si te has salido todo tirada a la mala cada vez tienes que salir ¡Veintiuno! 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 ¡Abro la paella! ¿Cómo la abres? Miro cualquier cosa y la empujo ¡Tres! ¡Tres! ¡Tapato! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Ya! ¡Ja ja 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 ja! ¡Dios! ¡A ver! ¡Sí, yo no me lo digo! ¡Ya es el capucho! ¡Siete! Siete ¡Esto no escucho una mierda! ¿Sólo que digas? ¡Siete! ¡Guami escuchas 4! ¡Veinte! ¡Viniendo! ¿Segónde? ¡Desde la puerta! ¡Aaaaah! ¿La puerta? ¡Me escondo! ¡No! ¡No te puedes esconder! ¡Es la pareja así! ¡Heje! Me está observando! ¡Me escondo arriba! ¿Cómo es? ¡Hola! Espérate, espérate, es que esto lo tengo en una partida mucho más adelantada, y salte al nivel de 18 y se ponte el otro. ¡Jajajaja! ¡Bueno! Yo lo mato, eh. Miren las como buenas, tenemos que dejarlos vivir. Todos en contra. ¿Veis? ¿Tú? Vale, te doy el asco. El asco y todo lo que te quiera. El asco y todo lo que te quiera. Vale, pelotas. También. Ah, bueno. El asco y todo lo que te quiera. Bueno, pues vienen más tíos. Y os toquen todos los tíos. ¡Coño! Aparecen más de dos, pasen los mayordomos y todo. Y corren todos. Si tu memoria te falla no es culpa. ¡Que maldito seas! ¡Que maldita seas! ¡Que maldita sea! Ah, vale, sí. Cuando salgamos meniglas. Y volvemos a entrar y nos perdemos una vez. Os viene un texto de la mente. ¡Has dicho flashback! ¡Has dicho flashback! Un flashback. En el que Álvar se cae del fuego. ¡Wow! ¡Dragnoff! Pagamos de fallecía por gilis. ¡Por inútiles! Eh, le hemos hecho improvisada. No habéis hecho improvisada. Un partido. No, tenía. Y esto no tenía. ¡A probar! No pon Stefan como los dos tesoros y lo sentí. ¡Arguito alennes! Un sagrado grande de Omar Suu. Lo piso con la la terror.